Vamos a entrar aquí, que te voy a enseñar la verdadera historia del tiramisú, porque el tiramisú nació aquí. ¿En Treviso? En Treviso. El tiramisú es el dulce italiano más importante y más conocido en todo el mundo. El tiramisú nació en Treviso, en los burdeles de Treviso, en los años 50. Y nació porque las dueñas de los burdeles se lo daban a los clientes para tirar lisú, que sería para levantarles el ánimo. Ah, o sea, tiramisú significa levantar el ánimo. Exacto. Por ejemplo, ¿esta porción en este restaurante cuánto cuesta? Esta porción podría costar 6 euros.